El performance es una forma artística que combina elementos del teatro, la música y las artes visuales, el cual puede ocurrir en cualquier lugar e iniciarse en cualquier momento. Y esto fue lo que ocurrió en Urrao a través de la obra Desaparecida. Bueno, la iniciativa de la conmemoración de los desaparecidos inicia desde el movimiento Mijos. Nos reunimos y llegamos a la conclusión de que era una de las fechas más importantes que deberíamos conmemorar en el mes. Entonces, llegamos ya acá a la zona penderisco y empezamos ese trabajo. Una obra que buscaba transmitir y generar un impacto social, algo que representó un reto para aquellos artistas que decidieron vincularse a este evento artístico y cultural. Era la primera vez que participaba en teatro y fue algo muy fuerte sentir todas esas emociones y meterse en el papel. Y sentía que no iba a ser capaz, entonces sí, como que siempre demostrase que uno es capaz con todo lo que se proponga. A nivel individual y personal, pues también queriendo explorarme con el tema artístico, por eso es que resueno con la idea y confirmo en querer hacer parte de esta bonita experiencia. Un reto inicialmente que tuve con el personaje, que era una mujer que fue violada y desaparecida, representando a muchas de las que en Colombia infelizmente han pasado y pasan por una situación de esta tan desagradable. Conmemorar a los desaparecidos y tenerlos siempre presentes y empezar a crear una memoria histórica respecto a lo que ha sucedido en el municipio para que esto empiece a cambiar de alguna u otra manera. Diversos fueron los temas y situaciones abordadas que fueron puestas en escena en las calles del territorio urraeño, que evidentemente, como buscaban los autores del evento, no pasaron desapercibidos. ¡Gracias!